Honduras es el segundo país en América Latina con mayor tasa de embarazos entre adolescentes, por lo cual, en el marco de la realización de la Cuarta Feria Nacional de Población y Desarrollo, que realiza la maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se enfoca este año en tratar de sensibilizar sobre el embarazo en adolescentes y el impacto que tiene en el país, al grado de llegar al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, por el alto índice de embarazos en adolescentes. Una de cada cuatro mujeres, entre 15 y 19 años, ha estado alguna vez embarazada, porcentaje que se eleva al considerar algunas características sociodemográficas, como nos lo da a conocer el doctor Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Honduras. El 29% de las adolescentes del área rural, es decir, un tercio de las adolescentes del área rural, ha estado alguna vez embarazada comparado con una quinta parte de las adolescentes del área urbana. O el 35% de las adolescentes más pobres, han estado embarazadas, mientras que apenas el 10% de sus homólogas que tienen mayores recursos lo han estado. O una desigualdad aún más dramática, es que el 45% de las adolescentes sin educación han estado alguna vez embarazadas comparada con menos del 1% de las adolescentes que han logrado incursionar en el sistema educativo superior. Lo anterior nos indica que es la adolescente pobre, sin educación y que vive en el área rural, la que tiene muchas más probabilidades de quedar embarazada, lo cual tristemente contribuye a reproducir el ciclo de la pobreza y de la exclusión. La unión infantil es más frecuente en Honduras que en el resto de la región latinoamericana. El 39% de todas las mujeres hondureñas de entre 20 y 24 años estaban casadas o en unión antes de cumplir los 18 años de edad, en comparación con el promedio regional de 29%. Estas cifras reflejan que las adolescentes que no han podido acceder a la educación y que viven en áreas rurales son las que tienen mayor probabilidad de quedar embarazadas, y lo cual contribuye a reproducir el ciclo de pobreza y exclusión. Problemas que también se ven reflejados en las escenas del territorio nacional. Nuestras poblaciones en años anteriores fueron abandonadas, abandonadas ante la suerte o la posibilidad de poder acceder a la educación, por ejemplo. Hay zonas específicas que nos arrojaron estos estudios, como por ejemplo el sector de Occidente. Pero también hay otras estadísticas, como el tema de embarazo en niñas y adolescentes a temprana edad. Hay también estadísticas que nos reflejan de que inclusive a la hora de una oportunidad de trabajo hay mucha más posibilidad de que miembros de otra población obtengan ese trabajo por encima de la población indígena y afro-hondureña, sobre todo en el tema de adolescencia. Vienen a la capital o vienen a cualquier otra ciudad y no tienen las mismas oportunidades que el resto de la población. Es por esto que la Cuarta Feria busca manejar a la población sobre el riesgo de cumplir los objetivos del desarrollo del milenio, ya que el embarazo en adolescentes es un problema que se origina por falta de información y pone en peligro la vida de las madres y los recién nacidos. El embarazo adolescente es multicausal, pero uno de los problemas es el factor educación. Ya lo oyeron ustedes en la presentación que a mayor educación, menor embarazo. No quiere decir que las personas educadas no se embaracen, pero se embarazan menos. Lo que se está pidiendo es que la política pública vea a la juventud en su contexto, que la vea en su totalidad, que se aborden los aspectos de la juventud en todos los ámbitos, en educación, en salud, en empleo, o sea que pueda ser abordado en valores también. Hay que, ¿cómo vamos a pensar en adolescentes educados, en adolescentes desarrollados, en adolescentes que están aprovechando su tiempo si no tienen opción a recursos? Entonces todas esas cosas creo que tienen que ser pensadas por los planificadores y las planificadoras. En la feria se instalaron diferentes mesas de información de empresas privadas y públicas, con el objetivo de producir ante la juventud datos que les permitan conocer el comportamiento de los fenómenos sociales, tales como la educación, el mercado laboral, la salud, género, fecundidad, migración, entre otros. Esta actividad se viene realizando por cuarto año consecutivo a iniciativa de la Maestría en Demografía y Desarrollo de la UNAD, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Población que se celebra el 11 de julio de cada año. Daniel Kirkconnell, UTV.